La verdad que nosotros, apegados al trabajo del equipo propio, pues sacamos un resultado importante. Precisamente, Herediano se adueñó del balón, pero ustedes concretaron las opciones que le quedaron y pues bueno, sacaron los tres puntos. Sí, era un partido que sabía que iba a hacer de ese aspecto. Un Herediano atacando, tirando unos centros, y nosotros pues bien parados. La verdad que a pesar de que Herediano intentó, me parece que hicimos un trabajo casi que perfecto. Y bueno, cuando estuvimos arriba, pues fuimos contundentes y se cambió el partido. Bueno, son sublíderes del torneo, nos esperábamos un arranque tan bueno. Sí, porque nosotros queríamos esto. Nosotros nos plantamos esa meta de que este campeonato, pues, Icaraboli iba a ser un protagonista. Y nosotros veníamos con la cocina de que íbamos a ganar. Y que si las cosas pues se daban, mañana amanecíamos, creo que, de sublíder, no sé. Pero nosotros teníamos esa consigna de que este campeonato, pues, Icaraboli iba a ser protagonista. Cambiar de mentalidad rápido, ¿verdad? Ahora se enfrentan al campeón. Sí, ya lo hablábamos. La seguiría de fútbol duran una semana. Entonces, bueno, para nosotros menos. Ahora el martes ya empezamos y ya tenemos que empezar a trabajar para el partido de Domingo San Carlos. Y sabemos que también va a tener un campeón. ¿Cuál terapia es tan importante? ¿Cuál terapia es tan importante?